Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video del canal de los buñuelos Doña María. Estoy bien contenta, chicas y chicos, mis queridas y queridísimos buñueleros. Estoy bien contenta porque me llegaron diseños nuevos, bien padres y bien bonitos. Así que estoy ansiosa por enseñarlos, enseñarlos para ustedes, pero primero les voy a dar unos detalles sobre la venta. Como siempre, como siempre quiero que pongan atención, mis chicas buñueleras, que pongan atención para la hora de la venta, no ponernos bien de acuerdo y sea más fácil la venta porque cada vez hay más personas y se me desesperan por estar ahí esperando tanto tiempo. Entonces quiero agilizar más el procedimiento, más rápido, más fácil y que me puedan ustedes facilitar su información también, pues, este, más fácilmente a la hora de interactuar con ustedes por la venta de los moldes. Entonces, chicas, este, primero les voy a dar los detalles y luego ya les enseño estos nuevos diseños que están bien bonitos. Estoy bien, este, contenta por ustedes porque son las que quieren obtenerlos todos y pues yo también, verdad, quiero, este, obtener todos este tipo de diseños y tenerlos todos. Bueno, chicas, este, antes de enseñarles, como les digo, los diseños, quiero decirles que para las personas que son nuevas, como siempre llegan personas nuevas a el canal, cada vez que hago un video, no, este, falta la persona que, pues, lo ve por primera vez, que no es seguidora constante como ustedes, que están siempre en espera de nuevos videos. Bueno, chicas, chicas, chicos, o ustedes, personas que quieren obtener este tipo de moldes, que son moldes para buñuelos de, este, molde, buñuelos de viento. Si quieren saber la receta aquí en mi canal, yo se las comparto, que es la receta de los buñuelos, doña María, entonces les voy a dejar dos enlaces, el, 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 el enlace primero va a ser, eh, cómo hacer el batido para hacer los buñuelos y el segundo video va a ser el procedimiento de cómo hacer los buñuelos paso a paso. Entonces, si ustedes quieren obtener moles, comuníquense conmigo, aquí les voy a dejar las redes sociales para que se comuniquen conmigo para obtener esos moldes. Es importante que lo sepan, para las que son nuevas, que solamente hago envíos aquí dentro de los Estados Unidos, solamente no hago envíos a otros países. Por el momento estoy empezando a enviar a, eh, Canadá, ok. Ya he enviado dos veces a Canadá. Se tarda un poco, eh, espero, y, y no se tarde tanto tiempo ahora que, que ya ha pasado un poquito eso de lo de la pandemia. Pero sí se tarda un poquito más que aquí en los Estados Unidos. Yo envío aquí dentro de los Estados Unidos a todas las ciudades, este, a todos los estados, y se tardan de cinco, de tres a cinco días hábiles. Unas veces se tarda un poquito más, pero depende, es por el, el clima. Ya sea por huracanes, por mucha lluvia, por nieve, pero normalmente llega de tres a cinco días hábiles, que no cuenta sábado ni domingo. Sí entregan los sábados, pero las oficinas no las abren. Este, y, y entre más cerca sea la ciudad, más rápido llega, ok. Entonces, si ustedes están un poquito más lejos, yo estoy en Texas, entonces si están, este, un poquito más lejos, les llega, se tarda un poquito más, ok. Chicas, entonces eso es importante. Y también, este, todos los moldes vienen con su mango integrado y es flexible. Todos los, eh, moldes, todos los diseños, ok. Y viene incluido en el precio. Los precios yo se los doy cuando ustedes se comuniquen conmigo a las redes sociales. No se los puedo dar aquí por YouTube, ok. Ni puedo hacer venta aquí por YouTube. Ok. También quieren comunicarse conmigo, pero no, este, no me quieren dejar, este, información. Entonces, no se puede tampoco, este, compartir información aquí. Entonces, ya les he dicho que si quieren, este, enviarme, este, su información para comunicarme con ustedes porque no tienen redes sociales. Entonces, yo lo que les sugiero solamente es que le pidan el, el Facebook o ya sea el Instagram a un familiar de ustedes. O pueden abrirlo, chicas, no, no les den miedo. Yo sé que hay personas que no pueden abrir esa clase de, 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 este, redes sociales porque les da miedo o por otras cosas personales. Pero solamente úsenla para eso, de verdad, este, no, no tengan amistades, no, no, tengan lo privado, no tengan amistades solamente para comunicarse conmigo. Es la única razón que yo, digo, la única, este, opción que yo les puedo dar porque quieren comunicarse conmigo y no pueden. Y les digo que me dejen aquí la información para ir a comunicarme con ustedes y tampoco la quieren dejar. Pero quieren conseguirlos o, este, les digo que, que yo tengo personas que se comunican. Son chicas que me mandan, muchachitas que se, eh, mandan mensajes y dicen, esto, me estoy comunicando con usted, eh, por mi mamá. Porque quiere moldes y sí les he enviado. Sí les he enviado. Ahí están, este, en mis redes sociales. Eh, también, a ver. Bueno, entonces, también, este, eh, voy a estar aceptando pagos electrónicos y envío de dinero para, este, a la hora de la venta, para, a la hora de que tienen que pagar el molde. Entonces, acepto, este, pago electrónico por Cash App. Este, por Sell. Y también, si no pueden ustedes, eh, usar pagos electrónicos y quieren enviar dinero, entonces lo pueden enviar por MoneyGram bajo Walmart. O Walmart, ahí en Walmart, pueden usar, eh, eh, encontrar la oficina de, de envío de dinero que es MoneyGram. Me lo pueden enviar, entonces, cuando ustedes interactúan conmigo, este, para ponernos de acuerdo, ahí yo les voy a dar los datos. Eh. Cuando ya se comuniquen conmigo, chicas, este. A ver, déjenme ver, no quiero que se me vaya, vaya a olvidar ningún detalle. Bueno, cuando ya se comuniquen conmigo de que quieren moldes, y, y, y también ustedes, les digo, chicas, las que ya, este, son, este, clientas mías o que son seguidoras que siempre se comunican conmigo. Por favor, esperen a que yo les mande, bueno, me van a mandar mensaje, María, quiero moldes, o buenas tardes, doña María, buenas noches, depende el, el, la hora o el día. Entonces, ustedes me van a mandar, quiero moldes, y yo les voy a mandar los moldes que tengo, ¿ok? Les voy a mandar las fotos como siempre se las pongo. Porque, antes de eso, me mandan, yo quiero este, 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 y lo me mandan, screenshot, 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 este, captura de pantalla, captura de pantalla. Le toman captura a los moldes que yo les estoy enseñando, y me mandan muchas, 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 y ya les mando yo las fotos que yo tengo con el precio. Y su, este, pedido quedó atrás, y yo anoté otros que vieron acá en las fotos que yo le mandé, solamente anoté esos, y a la hora de yo enviarles el, el, el paquete, faltaron. ¿Por qué? Porque, este, no nos ponemos bien de acuerdo, entonces, por eso es importante, chicas, que anoten estos detalles que yo les doy, para que a mí se me haga más fácil, y a ustedes también, no nada más a mí, también a ustedes, entonces, para mí eso es importante. Esperen, me van a mandar mensaje que quieren moldes, yo, yo, este, ahí ya las voy atendiendo conforme van llegando. Y entonces, ya cuando abra el mensaje, yo les voy a decir, tengo estos moldes, este, ya ustedes me van a pedir su, este, su pedido, ¿ok? Espero y me entiendan de eso, no sé si me dientendido. Y por último, ya cuando me hagan el pedido de los moldes que yo les voy a mostrar ahí que tengo, que voy a tener disponibles, me van a mandar su nombre completo, dirección completa, con código postal, no importa que ustedes, que ya me la hayan dado anteriormente, pero muchas veces, este, yo me pongo a platicar con mis seguidoras, me mandan, este, mensajes, me mandan fotos de sus buñuelos, y su dirección quedó mucho atrás, como palabra de la venta, yo estar buscando la dirección nuevamente. Yo sé que también la tengo en el sistema, pero es más difícil también estarla buscando en el sistema. Entonces, ya a base, este, al código postal yo lo meto y ahí sale rápidamente, pero para no estar pidiendo mensaje tras mensaje tras mensaje y hacer larga la venta y las chicas están esperando ahí que termine con esta otra chica o esta otra clienta o estas otras, este, para mí es más rápido que siempre. En cuanto hagan su pedido, me den su nombre completo y su dirección completa nuevamente en cada venta, ¿ok? Y por último, digo, es todo por último de esto de, de los detalles sobre la venta. Espero y me haya dado a entender, chicas. Y bueno, entonces vamos a comenzar. No les voy a dar medidas porque se tarda mucho el video, miren, ya casi vamos 10 minutos y este, y lo hago muy largo. Entonces voy a tener todos los de baby shower. Voy a tener el oso, el de baby shower, que se puede implementar para baby shower, el oso, voy a tener el pañalero, voy a tener el biberón, voy a tener la carriola, yo sé que muchas de ustedes ya los tienen estos, pero me siguen pidiendo, por eso los mandé pedir. Los voy a tener nuevamente, que son los de baby shower, este es el ropón. Estos son los de baby shower, entonces nos pasamos con los de fiesta. Aquí voy a tener estos que son de fiesta. Primeramente les voy a enseñar este de mariposa monarca. Me la mandaron pedir, voy a tener muy poquitas de estas para el que quiera, ¿ok? O si no la tienen y para la persona que me lo pidió, entonces voy a tener muy poquitas. Voy a tener el número 3, me han pedido números, pero por el momento solamente he conseguido el 3 y el 1. Al último les voy a enseñar el 1, ¿ok? Entonces por el momento a la venta voy a tener el número 3. Y por ahora no tienen de todos los números, por ahora, ¿ok? Esperen a ver más después. Y voy a tener la corona. Todos estos se pueden implementar para cumpleaños. Voy a tener el avión, también me han pedido de avioncito. El avión. Y el cupcake. El pastelito. El cupcake voy a tener. Tiene una medida bastante buena. El cupcake. Por último les voy a enseñar los fiestas patrias. Por eso me puse aquí en mi decoración mexicana. Miren qué bonito mi decoración. Bueno, yo la veo bonita porque me encanta a mí la decoración mexicana. En mi trasterito viejito. Miren qué bonita. Tengo ahí mis jarroncitos que compré de barro. Tengo mi plancha, miren mi plancha esas de fierro, mi molcajete, mi licuadora mexicana. Esa licuadora, este, me la regaló mi suegra. Este, la abuelita de mi hijo me la regaló. Era su licuadora mexicana y ahora la tengo yo. Si la uso, si la llegué a usar a hacer una salsa hace poco. Que hice unas frijoladas y hice ahí mi salsa en mi licuadora mexicana y ahí la tengo en mi trasterito. Y bueno, déjenme les muestro los que yo separé. Hice un juego, todos estos hice solamente, solo un juego para, ahora para las fiestas patrias. Pueden servir para otros eventos que sean mexicanos o ya sea para el Día del Padre, para, este, fiesta de hombre. Yo que sé, o ya sea una fiesta que sea, este, el tema de México, mexicano, mexicano. No de México, precisamente. Ya ven que hay personas que les gusta hacer sus fiestas así como decoración mexicana. También se pueden implementar y es lo que me gusta. Está muy, muy bonito. Si son los que quiero mostrarles ahora. Ahora, primeramente les voy a enseñar la guitarra que ya, esta ya la he tenido anteriormente en otros, en otras ventas, en otros, este, pedidos. La he tenido la guitarra. Se puede implementar para el 5 de mayo, 15 de septiembre, fiesta mexicana, fiesta de mariachi, fiesta de hombre, fiesta vaquera, yo que sé. Y enseguida voy a tener el bigote. Ese bigote también ya lo he tenido y me lo pidieron que si tenía, pues mandé pedir más. Entonces el bigote también se puede implementar para este tipo de eventos. El bigote. Enseguida es el reguilete que lo tuve la vez pasada también, antes del 5 de mayo. Lo tuve, el reguilete bien bonito y pues se puede implementar ahora para las fiestas patrias que son próximamente. Estamos a tiempo, chicas, de poder conseguirlo antes del 15 de septiembre. Si lo tienen a tiempo, pueden implementarlo para esas fiestas para ustedes que se dedican a hacer fiestas, que son reposteras. Y recuerden, pueden implementar estos buñuelos a su mesa de decoración de repostería y así ya van a tener de todo. Y pueden hacer de poco repostería de toda la que ustedes hacen, más de ahora buñuelitos y pues imagínense que bonitos. Y con la receta de los buñuelos doña María, pues imagínense. Miren, ahora mandé pedir este. En el video pasado se los enseñé que lo iba a mandar pedir, que si les gustaba para mandarlo pedir, me dijeron que sí. Le llaman el rin en la Libra León, pero yo lo veo como reguilete chico. Este es el reguilete grande y yo lo veo como reguilete chico. Miren qué bonito. No me vayan a mandar captura de pantalla hasta que yo les enseñe los, mi, mi foto de los, de los diseños con el precio chicas, ok. Por favor. Y por último, miren este qué bonito, que es la piñata. Es una piñata y tiene un tamaño pues muy bonito. Me encantó, por eso lo mandé pedir. Y pues es nuevo para ustedes que ya están esperando nuevos diseños. Y pues yo hice este juego, que son 2, 4, 5, que se pueden usar ahora para el 15 de septiembre. Bueno, todavía falta, pero estamos a tiempo chicas. A tiempo de que puedan conseguirlos para estar preparadas para la temporada. Ya vienen las fiestas patrias o las fiestas mexicanas. Bueno, ya chicas, por último, les voy a mostrar unos que me enviaron para que, para que ustedes este. Entonces, manden pedir, manden pedir, si les gusta, ok. Este es de casualita y de corazón y no lo he tenido. Entonces, si les gusta, por favor, díganme, háganmelo saber y yo mando pedir. Es de casualita. Yo les hice un video de cómo hacer estos, este, moldes. Que, cómo se pueden decorar. Se pueden decorar también con repostería para las fiestas. Ya sea de boda, corazón, de despedida de soltera, yo que sé. Y miren chicas, voy a tener el número 1. No, entonces me han pedido también del número 1. Voy a tener para el próximo pedido porque si me pidieron. Entonces, ya si ustedes quieren, este, voy a tener disponibles para el próximo. ¿De dónde está el número 3? Por el momento, pues de números voy a tener el 3 en venta. Este es para pedir más, ok, para el próximo. Y ya cuando los tengan, pues miren, pueden hacerlo de, de número de 31, el número 3, el número 3 o el número 1. Que sea para fiesta, ok. Estos solamente para mandar, pedir. No los voy a tener de, de venta estos que les voy a enseñar aquí al último. Solamente se los estoy enseñando para si les gusta, me dicen. Y yo los mando pedir. Y por último tengo este que es el Snowflake Grande Jumbo. Es un copo de nieve. Jumbo, de muy buen tamaño. Está grande, miren mi mano. Este, casi del tamaño del vino Jumbo. Está muy, muy bonito. Así que si les gusta, chicas, para pedirlo a tiempo para la temporada navideña. Y yo lo mando pedir para el próximo pedido, ok, chicas. Entonces es todo, les voy a hacer. Y bueno, chicas, entonces es todo por el momento. No se les olvide suscribirse, dejarme un comentario, regalarme un like. Compartir el video para, este, que le pueda servir a alguien que se dedique a esto. O que quiera conseguir moldes aquí dentro de los Estados Unidos. Por favor, compártanlo, chicas. Echenme la mano. Y estamos en contacto ahí en la venta. Y en los próximos videos. Este, muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Como siempre, hagan el bien sin mirar a quien. Y este, y besos a todas y abrazos. Déjenme un comentario. Bye. Un beso, bye.